Amigos y amigas, con ustedes nuevamente, su Paquita Larry Houston, aquí en el show para que no se lo pierdan, les tengo super, super noticias muy interesantes para ustedes con esta grande personalidad que tengo aquí al lado mío y espero que sigan siguiéndonos y también a ellos, a mis lindos y bellos actrices del cine mexicano con ustedes y en el show de su Paquita Larry Houston y este programa, búsquelo en el canal 21.6, el canal que se mueve como yo, no se lo pierdan, aquí estamos, nada más que ellas nos van a decir, ellas y ellos nos van a decir unas buenas noticias para ustedes, a ver amiguito, quiero saber ¿Qué es lo que quieres saber? Oh este, de esto que vamos haciendo, cuando tú piensas de lo de la película de La Llorona, cuando se irá a terminar y que vayamos a tener las premies, danos información de todo para que toda mi gente se dé cuenta Bueno, estamos en rodaje de El Regreso de La Llorona, aquí en Houston, Texas, este, con un gran elenco, este, gracias a la compañía, este, a la señora Estrella y a Miguel Morín, este, y el rodaje va a durar aproximadamente unas dos a tres semanas, eh, terminada, pues depende de la edición, pues yo creo que es casi unos tres meses, ya todo para que la gente la pueda disfrutar Y me imagino que ya, en ese tiempo, ya se discutirá de cuando se va a hacer una premiere, o se hablará más en breve, en frente de eso ¡Oh, bravo! ¡Bravo! Amigos, este, un poquito corto, porque ahorita les voy a hacer otras preguntas, porque yo sé que vamos a tener muy pronto una premiere A ver, a ver, corazones, suelten la sopa, como dicen por ahí, díganos, a ver Estrellita, cuándo vamos a tener la premiere que viene Bueno, pues la verdad, no estoy muy informada de cuándo va a ser la premiere, eh, pues ahorita, apenas estamos, como ya dijo aquí mi amigo John, en el rodaje de la película Y pues, bien contentos y felices, eh, sé que hay una premiere de otra película, pero no tengo la fecha, así que no quiero decir algo Que realmente no estoy muy segura, pero bueno, quiero, ya que estoy aquí, quiero aprovechar a la compañía de, ah, Maureen Films Por la oportunidad de estar aquí, a la señora Angie Chávez, porque, pues por tomarme en cuenta, para estar aquí trabajando con mis compañeros Como lo he hecho en Solís, y hemos coincidido en muchas, ah, otras películas, ¿no es verdad? Claro, que sí, nada, me interesa Sí, gracias a Dios, y con mis amigos acá, que a ver, ahí tenemos a... Rosa Hernández, ahí acá tenemos... Rosa Reyes, ya, o Tomás Ajá, y aquí tenemos una de las principales de la película Mi nombre es Daniela Reyes ¿Qué tal? Bueno, pues estamos súper felices y agradecidos de verdad con todos ustedes por el apoyo Y, pues, ¿qué les puedo decir? Yo nada más que gracias a todos y cada uno, y estoy súper contenta Está muy interesante, porque se están dando cuenta de todo Y se van a dar, porque este programa anda por todas las redes sociales funcionando En todos los países, en todos los estados, yo soy internacional y donde quiera, miran Todas mis, a veces mis burriadas que yo meto Donde quiera se lo saben Lo bueno y lo malo Así es que, aquí estamos ¿Y desde cuándo es, Paquita? Ay, ya llevo dos años, llevo para tres años que me bautizaron Yo primero me enojaba, pero ya después me gustó A ver, ¿qué tal chiqui? A ver, quince aquí a dos, a las ratas de dos patas Echa el salto, a las ratas de dos patas Díganme, ¿cuál quieren? A ver, este... ¿Lo pueden checar? A ver, la del carrito, yo creo ¡Ah! ¡Háganla! Un cachito, un cachito A ver, a ver Me enteré que te sientes, autobús de primera Que viajas a diario, lleno de pasajeras Es que no han descubierto, que estarnizas tus llantas Que si paras de subida, tu moto ya no aguanta Cuando vas de bajada, que parece que corres Pero no aguantas nada Condenada a caja No más te calientas, pero luego te apagas Dile a tus pasajeras que te esperen sentadas Que precisamente noche conmigo tuvimos tu última parada ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Que siga el video latino y todo! ¡Vamos!